A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Amén Gloria a Dios, gloria a Dios Vamos allí a la palabra y compartimos hoy Y le he llamado a este mensaje hermanos Pide lo que quieras Pide lo que quieras Y vamos a ver aquí en el pasaje, en el segundo capítulo de Reyes De segunda de Reyes Vamos a ver la historia Y si quieres mejor podemos empezar en En primera de Reyes En el capítulo 19 Mejor si empezamos por allí Y ya nos centramos mejor en la historia En el contexto De la vida de Elías El profeta Elías Junto con el profeta Eliseo Primera de Reyes 19 15 Muy bien Y el Señor le dijo A Elías Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco Y cuando hayas llegado Ungirás a Asael por rey sobre Arán Y a Jehu Hijo de Nimsi Ungirás por rey sobre Israel Y a Eliseo Hijo de Zafat De Abel Meola Ungirás por profeta En tu lugar Y sucederá que El que escape De la espada de Asael Jehu lo matará Y el que escape De la espada de Jehu Eliseo Lo matará Pero dejaré siete mil En Israel Todas las rodillas Que no se han doblado Ante Baal Y toda boca Que no lo ha besado 19 Y partió de allí Y encontró A Eliseo Hijo de Zafat Fíjense que era el último Que el Señor le había dicho Que ungiera Primero le dijo El Señor Que unja A Asael Después a Jehu Y después a Eliseo Como sucesor de él Como profeta Pero al primero Que se encuentra Elías Es a A Eliseo Se encontró a Eliseo Hijo de Zafat ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba arando Con doce yuntas de bueyes Delante de él Y él estaba Con la última Elías Pasó A donde él estaba Y le echó el manto Encima Dejando a él los bueyes Corrió tras Elías Y dijo Permíteme besar A mi padre Y a mi madre Entonces te seguiré Y él le dijo Ve Vuélvete pues ¿Qué te he hecho yo? Que le había hecho Le había Le había echado el manto Le había lanzado Su manto Para que le siguiera Para que él fuese Su sucesor Su discípulo Verso 21 Entonces se volvió Dejando de seguirle Tomó el par de bueyes Y lo sacrificó Y con los aparejos De los bueyes Cosió su carne Y la dio a la gente Y ellos comieron Después se levantó Y fue tras Elías Y le servía Amén Gloria a Dios Aquí está el llamamiento De Liceo Aquí está el momento En el que Elías Lo convoca Lo llama Obedeciendo a Dios A la voz del Señor Y vemos la respuesta De Liceo Aquí tremenda E inmediata Aunque él vuelve Aquí a despedirse De su gente Dice la Un poquito La vida De Liceo Él era un hombre Era un hombre pudiente Era un hombre Que tenía Gente a su cargo De hecho Aquí vemos un pequeño Como un pequeño banquete Que él hace Con los bueyes Y después de ese sacrificio Que ha hecho al Señor Porque dice Que está con la gente Se la dio a la gente Y ellos comieron Así que fue como una despedida Y en ese momento El Liceo Mató los bueyes Los ofrece Y con el Con el Con la yunta Exacto Con los aparejos De los bueyes Coce su carne Hace ahí El fuego Y esto tiene Un simbolismo Tremendo Porque él Renuncia a todo Por seguir A Elías El Liceo Estaba trabajando Estaba en sus Quehaceres Era un hombre Trabajador Dicen Comentarios O comentaristas Bíblicos Que era un hombre Fuerte También Porque estaba Llevando Eso lo podemos deducir Estaba llevando Doce yuntas De bueyes Así que era Un hombre Que estaba Físicamente fuerte También Pero Él deja Todo lo que Está haciendo Y acude A la voz De Dios A través De Elías El llamado Que venía De quien venía El llamado Hermanos Venía de Dios Dios le había Hablado a Elías Así que Dios utiliza A Elías Al profeta Elías Para hablarle Para llamar A Eliseo Al ministerio Que hace Eliseo Renuncia A todo lo de él Incluso a su familia Y se dedica A seguir A Elías Y a servirle Como hemos leído Mucho es lo que hizo Y mucho es a lo que Renuncia Eliseo Dejándolo todo Para ahora Ser un siervo Tengamos en cuenta Que Eliseo No era un siervo En su casa Sino que era Él era hijo Y tenía tierras Y tenía Tenía siervos A su cargo Ahora él Deja todo eso Lo quema Lo ofrece Al Señor Como sacrificio De alguna manera Quema las naves Diríamos hoy en día Y lo deja todo Para seguir El llamado De Dios A través De Elías Y para ser Un siervo Ahora Servir A Elías Así que este Que tenía gente A su cargo Aunque era Trabajador También Y estaba Ahí en el ajo Estaba Por eso Dios También lo llama Hermanos queridos Dios llama A la gente Que está ocupada A la gente Que está trabajando Que está involucrada En la obra Difícilmente El Señor Llame A alguien Para su obra A un vago A uno que no hace nada A uno que está echado En el sofá Todo el día Difícilmente El Señor Te llame Normalmente El Señor Llama A la gente Que está Activa Que está Trabajando Algunos en sus Quehaceres Otros ya En su empresa En su negocio O en su trabajo Cotidiano Pero Dios ve Allí también Nuestra responsabilidad Y el Señor Eso lo puede usar Ahora para su Para su gloria O para su propósito Entonces Eliseo Entrega todo Y va Tras Tras Elías Ahora vamos Al capítulo 2 Ahora sí Porque él camina Con Elías Como un siervo Fiel Y vamos a ver Ahora lo que Lo que ocurre En este capítulo Que es poderoso Segunda de Reyes 2 Muy bien Leemos el versículo 1 Y sucedió Que cuando el Señor Iba a llevarse A Elías Al cielo En un torbellino Elías venía De Gilgal Con Eliseo ¿Con quién venía? Venía con Eliseo Con su siervo Con su discípulo Con el que iba a ser El sucesor Al que le había echado El manto Venía Junto con él Y Elías Dijo a Eliseo Te ruego Que te quedes aquí ¿A dónde? ¿En qué ciudad? En Gilgal Diga conmigo Gilgal Elías le dice Quédate aquí Te ruego Quédate en Gilgal Porque el Señor Me ha enviado Hasta Betel Pero Eliseo Le dijo Vive el Señor Y vive tu alma Que no me apartare De ti Y descendieron A Betel En plural Descendieron Juntos Así que venían juntos Desde Gilgal Y Eliseo Estaba siguiendo A Elías Y en este momento Elías le dice Que se quede Allí en Gilgal Pero Eliseo Toma la decisión Y decide Seguir adelante Con él E ir hasta Betel Y le dice De esta manera Lo vamos a leer Varias veces En este pasaje Vive el Señor Y vive tu alma Que no me apartare De ti Así que Eliseo Hermanos Se había tomado En serio El llamado Se había tomado Con toda la La seriedad Necesaria Lo que Dios Había hecho Lo que Dios Le había dicho Y ese Manto Que Elías Le había echado Y lo iba a seguir Aquí Ante Este Aún Ante el pedido Del mismo Elías Que le decía Que se quedara O que le Le invitaba A que lo dejara Seguir solo Adelante Pero él Descendió A Betel Entonces Hermanos Mira El nombre Elías El significado Del nombre Elías Es Mi Dios Es Yahvé O el Señor Es mi Dios Pero también El nombre Elías Tiene el significado De instrumento De Dios Diga conmigo Instrumento De Dios Y en este caso En el caso De Elías En el caso Perdón De Eliseo El instrumento Que Dios Utiliza Para llamarlo A Eliseo Es Elías Y el instrumento Que Dios Se está usando Para formar A este Nuevo profeta Que iba a ser El sucesor Y que iba a ser Un hombre tremendo De Dios Estaba siendo Elías Elías Era el El profeta De Dios Fue un instrumento De Dios En su tiempo En su momento Sobre todo Para contrarrestar Toda la obra Del rey Acab Que era un rey Malvado Y de Jezabel Su esposa Y todos Los capítulos Que nosotros Podemos leer De la vida De Elías El fue un instrumento En las manos Del Señor Para Para contrarrestar Toda la maldad De estos reyes Pero también Para levantar En tierras De Israel Muchas Muchas Escuelas De profetas Como las que vamos A ver en estas ciudades Y discípulos En este caso El más cercano Eliseo Que le estaba siguiendo A todo lugar Así que Instrumento de Dios O mi Dios Es Yahvé O el Señor Es mi Dios Significados de Elías Elías hermanos Simboliza O representa Paternidad Elías Representa Un modelo A seguir Un ejemplo Y todos nosotros Hermanos Necesitamos Un modelo Necesitamos Un ejemplo Todos estamos Siguiendo a Dios Aquí verdad Todos estamos Siguiendo al Señor Si o no Amén Gloria a Dios Todos somos Disípulos de Cristo Si o no Amén Gloria a Dios Pero lo ves al Señor No lo vemos Ahora El Señor También nos Nos deja A nosotros Instrumentos Instrumentos de Dios Gente como Elías Que son Instrumentos Del Señor Y nos sirven A nosotros Como modelo Nos sirven Como ejemplo Amén Paternidad Significa O simboliza O representa La vida de Elías Para Eliseo Y para Las escuelas De profetas En este tiempo Que había Por todo lugar Fue un tiempo Poderoso De parte de Dios Y como Dios Usaba A este varón Elías Fue respuesta De Dios Su coraje Inconquistable Su celo Ardiente Su valor Vemos milagros Vemos Como el Señor Lo usó Por ejemplo Allí con los Profetas De Baal Fue un hombre Fue un hombre Poderoso Y grandes milagros El Señor Hizo Ahora Representa Paternidad Nosotros necesitamos Paternidad Hermanos Dígan conmigo Yo necesito Paternidad Ahora nosotros Hemos aprendido Aquí hace algún Tiempo Que la paternidad No es No tiene que ver Con una persona Sino que la paternidad Es un espíritu En la casa Y Dios puede usar A diferentes Instrumentos Diferentes personas En nuestro caso Nosotros En nuestro tiempo En la iglesia Hay pastores En la iglesia Hay diferentes Ministerios ¿Verdad? Hay apóstoles Hay evangelistas Maestros Profetas Pastores ¿Qué más? ¿Me faltó alguno? O los dije Los cinco ¿Sí? Maestros ¿Verdad? Apóstoles Profetas Maestros Evangelistas Y pastores Los cinco ministerios Para gobierno Y en este sentido Para traer también Paternidad A la iglesia Cobertura Espiritual Para la iglesia Ahora no tiene que ver Con una sola persona Sino que tiene que ver Con la paternidad De Dios Tiene que ver Con el Señor Pero Dios usa A sus instrumentos Como fue en este caso La vida de Elías Amén amados Yo he visto hermano En mi vida En mi vida personal La paternidad de Dios A través de siervos suyos Amén Yo he sido Disipulado Y he sido entrenado Y he visto modelos En mi vida Y Dios Ha podido Impartir Y Dios Me ha podido Dar su paternidad Su cuidado Su cobertura A través de siervos De Dios Porque cuando yo era Muy jovencito Hermano Estaba muy perdido Y nosotros Necesitamos ir creciendo En el Señor Amén amados Diga conmigo Necesito paternidad Aleluya Gloria a Dios Gracias al Señor Que en esta casa Hay padres espirituales Amén Hay papás espirituales Pero no se trata De exaltar al hombre Ah estos son mis hijos Mi padre A veces Comentemos ese error En la iglesia Lamentablemente Hoy en día Es que muchos Muchos pastores A veces Se enseñorean de la iglesia Y no ese es el sentido El Señor Es Dios Él es el Señor Él es el dueño De la iglesia Él es el dueño De tu vida Él es tu padre celestial Amén amados Como nos enseñó Jesús a orar Padre nuestro Que estás en los cielos Él es nuestro papá Amén Usted no tiene que venir A mí y decirme Padre No, no me digas Si verdad Eso lo ha tomado Otra parte Otros Pero el padre Es Dios Amén amados Así que usted siempre Tiene que ver a Dios Pero nosotros Necesitamos Ejemplos Necesitamos Modelos A seguir Necesitamos Guías Yo he puesto aquí Liderazgo Responsables Pastores Como lo llamamos Hoy en día Autoridad Y en esa En esa autoridad En esos modelos Que el Señor pone En esos instrumentos Que el Señor usa En esos elías De nuestros días Allí Dios Va a obrar en ti Como un eliseo Como un discípulo Como un hijo Como uno que Quiere aprender Quiere más Amén amados Y a veces al Señor Como muchas veces El pastor Juan Carlos Lo dice A veces al Señor Lo tenemos muy Como muy idealizado A Jesús Y dice Claro hay que ser como Cristo Pero claro Cristo Era perfecto Como llego yo A ser como Cristo Si a veces lo vemos Muy arriba hermanos Pues Mírenos a nosotros Vean lo de Cristo En nosotros Amén Lo bueno Lo que Dios ha hecho Y a veces A ver como lo hace Mi responsable De la casa de bendición Por ejemplo En tal En tal área O yo no sé Como comportarme en esto O como lo haría Mi Mi pastor Como lo haría Este hermano Que tiene una madurez O que tiene unos años Y que veo fruto Del Espíritu en él Como lo haría Esta persona Amén amados Y eso nos trae Una claridad Gloria a Dios Instrumentos Que representan La paternidad De Dios En la iglesia Ahora Ellos estaban En Gilgal Y venían de Gilgal Hermanos Mira lo que significa La palabra Gilgal Significa rueda Remolino De polvo De tierra Alborotado Por el viento Así que es un Como una especie De De torbellino De un tornado Pequeño Sería Un remolino De viento Pero con polvo Con tierra Es un Es un desorden Significa también Enrollar O enrollado Viene de la palabra Halal Que es la palabra Remolinear Sabes que cuando Cuando David Danzó Delante del arca Esa es la palabra Que utiliza Ahí Halal Iba remolineando Cuando nosotros Cantamos aquí Remolineando Estamos haciendo eso Es un torbellino Pero en este caso Gilgal Es un torbellino De tierra Así que El Señor Me hablaba Y me mostraba Que muchos De nosotros Venimos Venimos De Gilgal Venimos De la tierra Venimos Del mundo Venimos Del desorden Venimos Del polvo Venimos De Del desorden Muchas veces Del mundo Gilgal Representa Nuestra vida Desordenada En el mundo Vida Que nos hacía Revolcarnos En el polvo Cuando no sabíamos Donde ir Cuando estábamos Como mareados ¿Verdad? Ese remolino Sentía hermanos Que Muchos de nosotros Cuando Cuando llegamos Al Señor Veníamos así De un torbellino Del mundo De De dar vueltas Muchas vueltas Y sabes que Cuando das muchas vueltas ¿Qué te pasa? Terminas mareado Y hay mucha gente Que está así A veces cuando llega El Señor No sabes qué hacer Porque todavía Te estás tambaleando ¿No? Has dado tantas vueltas Te has pegado tantos golpes Y Y bien están En un sentido El El significado También es Cuando te toma El torbellino Y te revuelca En el polvo Y muchos de nosotros Venimos así Al Señor Y el Señor Tiene que Empezar A ordenar Exactamente De hecho es polvo ¿Verdad? Llegamos así Al Señor Y el Señor Tiene que empezar A ordenar Nuestras vidas Amén Aunque a veces Estamos un poco Mareados Pero por eso Es que necesitamos Paternidad Por eso Es que necesitamos Modelos Guías Para que nos lleven Para que nos conduzcan Para que nos Sostengan En el momento En que nosotros No sabemos Hacia dónde ir Ahora Lo bueno Es que iban Hacia Betel ¿Sí o no? Versículo 2 El Señor Me ha enviado Hasta Betel Y el versículo 3 Dice Entonces los hijos De los profetas Que estaban en Betel Salieron al encuentro De Eliseo Y dijeron ¿Sabes Que hoy el Señor Te quitará A tu Señor De sobre ti? Y el dijo Sí Lo sé Callate Así que Llegaron hasta Betel Llegan a Betel Salen de Gilgal De este torbellino De polvo Etcétera Etcétera Salen de allí Y van a Betel El significado de Betel Ya lo sabéis Ya lo conocéis Es casa de Dios Dígalo conmigo Casa de Dios Ahora El origen De la palabra Bet Esa primera Bet Sería la palabra En el original Significa casa Pero tiene otros Muchos significados También muy Muy preciosos Que nos pueden ampliar Mucho más el concepto Significan también Familia Morada Estar dentro Significa Por dentro Y también Significa Linaje Así que el Señor Nos saca Si lo vemos así Como en un panorama De un proceso De Dios En nuestra vida Utilizando instrumentos Del Señor Que nos Que nos imparten Su paternidad El Señor Nos saca del mundo Nos saca de ese De ese remolino En el que estábamos Del mundo Y el Señor Nos mete Usa instrumentos De Dios ¿Si o no? Usó alguien En el Señor Para que tú Estés aquí ¿Te acuerdas De la persona Que te predicó A Cristo Que te llevó A los pies Del Señor La persona Que te ayudó A dar los primeros Pasos en el Señor O la iglesia Donde estuviste ¿Si o no? Todos necesitamos Un instrumento De Dios O a lo mejor Hay alguno aquí Que viene De cuna Cristiana Pero Necesitaste A tus padres Tus padres Terrenales Que te instruyeron En el camino Del Señor Amén amados Así que el Señor Nos lleva Utilizando Sus celías Sus instrumentos Y nos va llevando Y nos mete En Betel Gloria a Dios Que estamos En la casa de Dios ¿Estás aquí? ¿Si o no? Estamos en la casa Del Señor Y el Señor Nos mete adentro Y nos hace Parte De la familia De Dios Somos familia Hermanos Somos la familia Del Señor Él es nuestro padre Pero nosotros Somos hermanos Y somos parte De una misma familia Aquí Somos una congregación Pero tenemos hermanos En el mundo entero Que hoy están adorando A Dios Y somos muchos Hermanos Millones diría yo La familia De Dios El pueblo Del Señor Y Dios Te ha hecho parte Dios te ha traído Ahora A Betel No éramos pueblo Y el Señor Nos ha hecho pueblo Y no solamente Que ahora estás dentro ¿Estás dentro? ¿Sí o no? Mira Toca al hermano Que tienes al lado Dile hermano ¿Estás dentro De la familia? Míralo a los ojos No me dicen Que alguno Esté fuera Hoy Hoy te tienes que No sea que alguno Aquí esté Todavía en el torbellino Esté hecho polvo Hermanos Hoy es el momento A lo mejor El Señor Me está usando a mí Como un instrumento Para que hoy Tú te metas De lleno En la casa de Dios Dentro En la voluntad Del Señor En el propósito De Dios Amén En la familia Del Señor Morada De Dios Te metes bajo La cobertura Bajo la casa Entras a la casa Nada peor Que estar sin casa Hermano ¿Sí o no? ¿Te tocó alguna vez Estar sin casa? Sin techo Terrible Quedarte sin casa Lo peor Que le puede pasar A cualquier persona No tener Dónde estar Dónde dormir Quedarte sin techo Ahora El Señor Tiene techo Para nosotros Y no solamente eso Sino que el Señor Nos hace Un linaje Te hace parte De un linaje De Dios Amén Eso lo dice la palabra ¿Verdad? Primera de Pedro 2 Versículo 9 No lo busque Porque es allí Donde dice Que nosotros Somos linaje Escogido Somos real sacerdocio Somos una nación santa Amén hermanos No éramos pueblo Y ahora hemos venido A ser pueblo Estábamos fuera de la casa En el mundo Perdidos Revolcados En el polvo Y el Señor Nos mete adentro Y empieza Un proceso Con nosotros Dios nos saca De Gilgal Del mundo Y usando instrumentos De su paternidad Nos lleva a su casa Y nos mete En su familia Y nos hace hijos De Dios Amén Nacemos de nuevo Venimos a ser ahora Hijos de Dios Así que amados Ponía yo aquí En mis notas Honremos La familia Que Dios nos ha dado Honremos Honremos la familia Que Dios nos ha dado O tengamos ese cuidado Nosotros Con los hermanos A veces honramos Más a los de afuera Que a los de adentro Honramos más A No sé A gente A veces que ni conocemos Que a los mismos hermanos Que están con nosotros Porque a veces Entre nosotros En vez de honrarnos Nos criticamos Nos vemos los defectos Estamos señalándonos Juzgándonos Este En ocasiones No digo siempre Pero En muchos casos Hablando mal Los unos de los otros Hermanos Honrémosnos Prefirámonos en honra Los unos con los otros Porque somos parte De la familia del Señor Amén Y no te olvides Por nada del mundo Que el hermano Que tienes al lado El Señor También lo trajo Del torbellino Y del polvo Y el Señor Lo ha metido aquí Para procesarlo Para levantarlo Para formarlo Y Dios está ejerciendo Aquí su paternidad Y si hay corazón Como dije antes Eso va a llegar De parte de Dios Y el Señor Va a ir formando Buenos discípulos Discípulos que tienen Su corazón Amén hermanos Sé que en esta casa Hay Elías En esta representación Porque sé que hay paternidad Sé que hay instrumentos De Dios Y también sé que hay Eliseos Sé que hay Gente que Ha quemado Sus naves Y que está diciendo Señor yo te voy a seguir Hasta las últimas Consecuencias Gloria a Dios Hermano Porque Dios va A obrar Y va a saber Grandes milagros Del Señor Evidentes Y otros que a lo mejor No sean tan evidentes Al principio Pero que sean En lo profundo De nuestro corazón Pero que con el tiempo Si se hacen evidentes Se hacen notorios Amén Gloria a Dios Amémonos Los unos a los otros Hagamos Amistad Con hermanos Que quieren honrar A Dios Como nosotros Les hablaba A los jóvenes Los otros días Cerca de nuestras Amistades Cuantos amigos Tienes en la iglesia Cuantos amigos Tienes fuera De la iglesia Amigos Íntimos Amigos cercanos No conocidos Hermanos Tenemos que Hacer amistad Con la gente Que quiere hacer La voluntad de Dios Si o no Porque si tu mejor amigo Es un no creyente Entonces de alguna manera Estás en yugo desigual Que comunión Tienen la luz Con las tinieblas Que intimidad Y no digo Que nos ailemos Hermanos Que no tengamos que estar Se lo aclaraba A los jóvenes También el viernes Pero tenemos que tener cuidado Porque a veces Nos pueden Influenciar Y a veces Nuestra mentalidad Se empieza a desviar Y a veces Tenemos más amistad Con el mundo Que Con la gente de Dios Que con gente Que teme al Señor Que ama al Señor Que quiere hacer La voluntad de Dios Amén Mis amigos Son los que quieren Hacer la voluntad de Dios El resto son conocidos Y yo Y oro por ellos Y los amamos también Porque sabemos Que Dios tiene propósito Y que el Señor Los quiere salvar Y nos Nos relacionamos De alguna manera En respeto Y queremos Que conozcan O que experimenten A Cristo también Pero cuando hablamos De verdaderos amigos Hermanos Tienen que estar Dentro de la iglesia Amén Algunos amén Algunos que están diciendo Si es que mi mejor amigo Es el de mi infancia O es el de Hermano Entiéndame bien No quiero irme A un extremo No soy extremista Que digamos Ahora hay que cortar Con todo el mundo No saludar a nadie No, no, no No es eso Lo que estoy diciendo Estoy diciendo Que Dios te va a unir Que Dios nos une Con verdaderos amigos Con gente que Ora por nosotros Con gente que Te edifica Que te ayuda En el propósito Que Dios tiene contigo Porque el del mundo ¿Qué te va a decir? El del mundo No te va a decir Que venga el domingo A la iglesia Por más bueno que sea Amén No sé cómo está Ahí abajo hermano Pero yo aquí arriba Estoy Estoy aquí Está cayendo el fuego Está cayendo Es el momento En todas las predicaciones Tiene que estar este momento En el que el pastor dice esto Es decir Es algo Una seña de identidad De esta casa ¿Dónde estaba hermano? ¿Qué estaba diciendo? De los amigos Mira, mira al hermano Que tiene al lado Dile Hagámonos amigos hermano Invítame a comer acá No, no, no No tanto, no tanto Esta tarde voy para casa Tomar unos mates No, no Un café No, no, no tanto Pero hermanos Me da Me da como celo Me da celo santo De ver que hay hermanos Que no tienen ninguna relación Con hermanos de la iglesia Y sin embargo Tiene un montón de amigos afuera Para la afición Para esto Para el deporte Para el compañero de trabajo Y tiene más confianza A veces para hablar Los problemas Con el compañero Que vaya a saber Que consejo te da Por más Que te quiera mucho Y por más que Bueno No te va a dar un consejo De acuerdo a la palabra de Dios Y ahí es donde uno empieza Empieza a escuchar otras voces Y poquito a poquito Te vas Te vas yendo Y después Pasa lo que pasa Que vemos Muchos hermanos De la iglesia Que estaban En un tiempo Y después Ya no están Y están por ahí Con su amigo En el bar Jugando al dominó O viendo el fútbol O viendo la Champions Un día miércoles Cuando aquí tenemos encuentro Y eso es terrible Yo creo que la FIFA Tiene algo en contra De la iglesia Porque pongamos la reunión A la hora que pongamos El día que la pongamos Ese día hay un partido Así que hermanos Vente para aquí Para la reunión Amén Que ningún amigo Este ahí Te manda un Whatsapp Juntémonos Veámoslo Y uno empieza Ay, ay Que bueno en esos momentos Tener un amigo Que te diga Oye Vamos a la iglesia Vamos al encuentro Amén Vamos a ver el super clásico Entre El Señor Y Satanás el Diablo Ese es el verdadero El clásico Histórico ¿Ah? Gloria a Dios Y te vienes para acá Hermano Necesitamos esos amigos Diga conmigo Necesito esos amigos Necesito amigos Que oren por mí Que intercedan por mí Que me cubran espiritualmente Ahora cuando me fui a Argentina Yo daba gloria a Dios Iba en el avión hermano Que tenía Ganas de llorar Todo el viaje Y Y sabía Que tenía hermanos Que estaban orando por mí Sabía que tenía compañeros De milicia Pastores Siervos Que son mis amigos también Y estaban orando Por nosotros Estaban orando por mí Por mi familia Y gloria a Dios Eso es precioso Amén Que los mejores amigos Estén En la casa del Señor Que tengamos el mismo Dios Que sirvamos al mismo Señor Eso nos hace fuertes Hermanos Entre nosotros Así que tengamos cuidado Gloria a Dios En la casa En la casa Hagamos amistad Con hermanos Que quieren honrar A Dios Mis amigos Son los que quieren hacer La voluntad de Dios Muy bien Betel Casa de Dios El Señor ya nos tiene aquí Ahora Sigue esta andadura Sigue este camino Y la siguiente ciudad O el siguiente lugar La siguiente parada Es Jericó Fueron a Jericó Y ocurre lo mismo ¿Verdad? Que los profetas Le dicen a Eliseo Que se quede Pero él decide Seguir A Elías Seguir a su lado Versículo 4 Leemos Entonces Elías Entonces le dijo Eliseo Te ruego Que te quedes aquí Porque el Señor Me ha enviado A Jericó Así que Estás bien aquí En la casa Estás bien Ya tienes amigos Tienes familia Eres parte de la iglesia Aquí estás bien Pero no Hay que ir A más El Señor Me ha enviado A Jericó Pero él dijo Vive el Señor Y vive tu alma Que no me apartare de ti Y fueron A Jericó Y los hijos De los profetas Que estaban en Jericó Se acercaron a Eliseo Y otra vez Viene la pregunta Pero fíjate Fueron a Jericó Ahora Jericó hermanos Nosotros conocemos La ciudad de Jericó Conocemos la historia Por las Sobre todo Por las Las murallas Que cayeron En los días De Josué Pero mira Me gusta mucho El significado De la palabra Jericó Tiene dos significados Uno de ellos Es luna Que no No tiene Creo mucho que ver Con el mensaje Que estoy transmitiendo Pero si la raíz De la palabra Jericó Significa Soplar Respirar Percibir Esperar algo Por anticipado Anticiparse Significa entender También Y el último De los significados Y lo he dejado Para el último Porque creo que Es el que nos habla De este momento De esta estancia De esta etapa Aplicándolo A nuestras vidas También el significado Es disfrutar Disfrutar Así que Jericó El Señor representa Ese momento Gozarnos Gozarnos Ya el Señor Ya el Señor Nos ha sacado Del mundo Ya el Señor Nos tiene En la iglesia Pero vamos a más Amén Amados No nos conformemos Con quedarnos En Betel Si no vayamos A Jericó También Jericó Por lo que he dicho Por aquella victoria Grande de Josué En esa primera conquista Fue la primera conquista Cuando entraron A la tierra de Canaán Si o no Entraron Cruzan el Jordán Entran a Canaán Y la primera Ciudad que se encuentran Es Jericó Jericó era una ciudad Fortificada Hermanos Tremendamente Las murallas De Jericó Eran Eran Impresionantes Siete Metros y medios Aproximadamente Tenían las murallas Después tenían Seis Aproximadamente Seis metros De ancho La muralla Así que era Impenetrable Era Era una Una fortaleza Indestructible Para ese tiempo Sin embargo Dios Nosotros sabemos Del milagro Que el Señor hizo ¿No? Con las Las vueltas Las siete vueltas A Jericó Y cuando sonaron Las trompetas Del chofar Las murallas Se vinieron abajo Cayeron Y el Señor Le dio una gran victoria Así que Jericó También significa O representa En nuestras vidas Victoria El momento De las grandes victorias Tiene que llegar A nuestra vida No basta hermanos Solo con estar En la iglesia En la casa de Dios Con ser salvo Con estar en Betel Sino que vayamos A por las victorias De Dios Victorias que Se van a producir En nuestro interior En esa conquista Hacia adentro En profundidad Pero también Se van a ver En el exterior Dios nos ha hecho A nosotros Más que vencedores Amén El victorioso Vive en mí El victorioso Vive en nosotros Así que nosotros Somos gente de victoria No podemos Nosotros andar De derrota En derrota Amén amados Hay hermanos Así lamentablemente Pero nosotros Tenemos que levantarnos En fe Y creerle a Dios E ir a la siguiente etapa Ir a la siguiente Ciudad Al siguiente nivel En nuestras vidas Ir a la victoria De Dios Amén Amén amados Y eso viene por fe Eso viene también Por estar Por pegarte A la paternidad Eliseo llega Hasta Jericó Porque se pegó Y dijo Vive Jehová Vive mi alma Que no te dejaré No me soltaré de ti Y avanzó Amén Hermano Pégate A los A los Instrumentos De Dios A gente Que Dios Este usando Tu responsable De casa De bendición A los Pastores De aquí De la casa Y avanza En el nombre De Jesús Amén hermanos Ven Habla con nosotros Busca una cita Una consejería A veces La verdad hermanos Es que Vamos Vamos liados A veces Pero yo me he dado cuenta Que la persona Que insiste Consigue Y hay hermanos Que están ahí El jueves Verdad Estábamos en Lorca Y estábamos Hablando con unos Con otros Y de repente Se nos hicieron Las once de la noche Y cuando íbamos Saliendo a cerrar Había un matrimonio Ahí escondido Ahí Esperándonos Con los niños Todos Y aquí estamos Pastor Y yo digo Ay santo Cuando lo vi Digo señor Aleluya Danos fuerza Veníamos de tempranito Y ya digo Y se me cruzaron Ahí la hora de vuelta Y todo Digo no Ya son las dos Digo ya La una Por ahí Pero nos pusimos a hablar Y había una necesidad fuerte En ellos Y se quedaron Y lo consiguieron Pudimos orar Pudimos hablar Pudimos aconsejarle Amén amados Así que Sé perseverante Yo no sé en qué lío Me estoy metiendo Diciendo esto Debería decirlo otra Bueno yo Porque rápidamente Me voy por Argentina Le dejo aquí Aleluya Dale aplauso al señor Es verdad que hoy Os puedo decir todo Tranquilamente Total Yo ya He cumplido Si hermanos Llamen por teléfono A las dos de la mañana No sé Vayan Golpen la puerta De la casa No hay ningún problema Estamos para eso Para ser bien Que no me escuchen Este mensaje Ahí en Corvo Gloria a Dios Hermano Amén La diferencia horaria Hermano Ahora va el equilibrio Con sabiduría Con prudencia Con respeto En amor Y en consideración También Pero hágalo Hermano Hagámoslo Busquemos Llamemos Yo ya he contado Muchas veces Mi testimonio Yo soy uno Uno de esos Porque a las tres de la mañana Yo lo llamé Al pastor Juan Carlos El día que El día malo El día que yo más necesitaba Las tres no Las dos Las dos Por allí Las dos de la mañana Fue que lo llamé Al pastor Diciendo Pastor Auxilio Y el pastor me dijo Vente para acá Ya lo sabéis mucho Pero como la audiencia Se renueva Diría mi padre Este Lo cuenta Rápidamente Pero lo llamé Menos mal Estaba despierto El pastor No estaba en la casa Durmiendo Menos mal Digo hasta el señor Preparó eso Estaba en una mudanza Siempre están de mudanza Los pastores Lo llame A la hora que le llame Te va a decir Vente Vente a trabajar Y después hablamos Y así lo hizo Dice Vente que estamos de mudanza Nos ayuda Y después hablamos Resumiendo Terminamos a las seis de la mañana Terminó a las cinco La mudanza No, no No Terminamos tarde A la noche Pero fue una noche Para mí gloriosa Y nunca me olvido De esa noche Porque de ahí para acá Hubo un cambio Radical Amén Pero Si hubo duda Llamo o no llamo ¿Qué hago? Molesto No molesto Amén Amados Con equilibrio Pero si es un momento Crucial Hazlo Hazlo Alguno por vergüenza O tal O por quedarnos Y tenemos que tener Y tenemos que tener Esa osadía A veces son muy valientes Para otras cosas Muy osados Para otras cosas Y no para buscar Lo de Dios La bendición de Dios Amén amados Como Jacob Luchó con el ángel No te dejaré Hasta que no me bendigas No te dejaré Y hasta que rayaba el alba Ya lo tuvo que herir El ángel Con esa determinación Buscando la bendición De Dios Dios honra Esos corazones Porque hay fe Porque hay un reconocimiento También en la paternidad Que viene de Dios A través del instrumento Entonces tú buscas El consejo Buscas Buscas La ayuda Donde la tiene que buscar Amén amados Y honras a Dios Verdaderamente Cuando honras Al instrumento De Dios Para impartir Su paternidad Gloria a Dios Te animas a darle Un aplauso al Señor Aleluya Gloria a Dios Jericó representa Lo imposible Y para el que cree Todo es posible Era imposible Para Josué Era imposible Para Israel Vencer a Jericó Que esas murallas Se vinieran abajo Todo Canaán Miraba Hacia Jericó En ese momento Cuando las murallas Cayeron hermanos Todos los cananeos Empezaron a temblar Porque dijeron ¿Quiénes son estos Que han podido Vencer en Jericó? Empezaron a temblar Y a temerles Dios se manifestó Grandemente Amén amados Viene un tiempo Así Cuando te aferras Cuando buscas Cuando caminas En paternidad En discipulado Vienen victorias Grandes Para nuestras vidas Amén amados Lo imposible Va a ser una realidad Imposible Es en nuestra vida Los milagros De Dios Empiezan a ocurrir Hermanos El Señor Empieza a obrar Y Dios Empieza a manifestar Y Dios Te empieza a bendecir Yo no sé Cuál es el imposible Hoy Para ti Seguro que tienes Seguro que tienes Algunos Seguro que hay Montes Hay cosas que son Imposibles Problemas que son Bien difíciles Hermanos Y cuando nosotros Hablamos desde aquí Desde que Dios Puede obrar Que Dios puede hacer No estamos minimizando Los problemas Sabemos que hay Problemas graves Hermanos Yo sé que hay Hay muchos aquí Que tienen verdaderos Conflictos Con sus hijos Problemas De enfermedad Incluso en la familia Etcétera Pero hermanos Que el problema Sea grande O que la situación Sea muy difícil Que eso no nos quite A nosotros El creer Que Dios Es más grande Todavía Que Dios Puede obrar ahí Que la victoria Puede ser mucho mayor Que la gloria Que el Señor Se puede llevar Es mucho más Más grande La dificultad Más grande El problema Más grande La gloria Para Dios Amén Aleluya Gloria a Dios Sea enfermedad Alguno quizá Está luchando Con un vicio Todavía Con un mal hábito El Señor Te quiere dar victoria Allí Viene un momento De victoria Amén amados Problemas familiares Problemas económicos Quizá un estancamiento Espiritual Y que no puedes Salir de ahí Y muchos Están así En una En una apatía En una indiferencia Y quieres salir Y a veces Te encuentras Como el coche Cuando se te mete En el barro Y estás ahí Y tú aceleras Y cada vez En vez de salir Te vas hundiendo más Y tú dices Pero si estoy Dándole con todo Parece que me hundo Cada vez más Y a lo mejor Hay que cambiar La estrategia Y hay que Primero Cimentar El suelo Ordenar Primero Hay cosas que Dios Va ordenando Para que nosotros Podamos salir De la situación Amén amados Estancamiento espiritual En el nombre de Jesús Que hay una activación Que hay un movimiento Que hay un avance En estos días Quizá fortalezas mentales Hablando de Jericó Como fortaleza Pensamiento Fortalezas mentales En nosotros Que no nos permiten Creerle A la palabra de Dios Nos hacen dudar De todo lo que Sale De este De este púlpito Lo que sale De la palabra de Dios Son fortalezas En nuestra mente Y el enemigo Ahí se afinca Tienen que ser rotas En el nombre de Jesús Tiempo de victoria Que esas murallas Caigan en el nombre de Jesús Tiempo de Prosperidad También Cuando Dios Trae la victoria En Jericó Es un tiempo de prosperidad El pueblo de Israel Fue muy próspero Con esa victoria Fue grande Los recursos Fueron grandes Al conquistar Jericó Amén amados Que el Señor Lo haga así también En medio de nosotros Si animan ir A la siguiente estancia Hermanos A Jericó Avanzar Gloria a Dios Segunda de Corintios 10.4 No lo busque Pero dice Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción De fortalezas Amén Así que Dios Nos ha dado Armas Nosotros podemos Tener victoria Podemos avanzar En el nombre de Jesús Amén Muy bien Vamos a la siguiente estancia Donde nos quedamos Versículo 5 Y los hijos Y los hijos de los profetas Que estaban en Jericó Se acercaron ¿Os dais cuenta Que había escuelas De profetas En las diferentes ciudades? Ese fue un tiempo Que Dios Usó a Elías De esta manera Y los hijos de los profetas Siguieron pues Siguieron pues Los dos Ahí estaba Como una lapa No había forma De que se despegara De Elías Lo tenía claro Elíseo Sabía que El instrumento Que Dios iba a usar Era Elías Amén Verso 8 Seguimos adelante Entonces Elías tomó Hemos quedado allí Perdón El 7 Y 50 hombres De los hijos De los profetas Fueron Y se pararon Frente a ellos A lo lejos Mientras ellos dos Se pararon Junto al Jordán Se pararon Junto al Jordán Imagínate la escena Hermano Venían caminando Los dos De repente están los dos Se paran Frente al Jordán Imagínate a Eliseo ¿No? En este momento El Señor le había dicho Que bajaran al Jordán Elías iba hasta ahí De repente se paran En el Jordán Los dos Están paraditos allí Y tenían ahí La grada Tenían a profetas Allí Quizás los profetas también Sabiendo Que el Señor Se iba A llevar A Elías Y estaban ahí Queriendo ver Lo que iba a acontecer Y lo que va a pasar Hermanos Es un milagro impresionante Amén Tremendo milagro Verso 8 Y entonces Elías Tomó su manto Lo dobló Y golpeó Las aguas Amén Pásame una Tu chaqueta O alguna Alguna de ahí Un manto Tu manto Este es el manto Mi esposa me tiró el manto Hace unos años Y Y yo quemé Los bueyes La yunta Y todo Y aquí estamos ahora Frente al cordón Cogió el manto Hermano No sé cómo lo hizo Estaba sin micro Así que le era más fácil Y Y cogió el manto Y estaban ahí Los 50 profetas Atrás Mirando a ver Qué iba a pasar Lo dobla Eliseo ahí también Mirándolo Yo no me voy Te metes al río Yo me meto Me ahogo contigo Yo voy contigo A donde sea Y coge el manto Elías Y golpea Las aguas ¿Verdad? Dice así No tenías nada No cariño Dentro No tenía No tenía el móvil Nada Ay señor Yo me meto En cada uno Ay perdido Me salí De la espiritualidad Estamos aquí ¿Verdad? Estamos aquí hermanos Y cuando había Perdón Y golpeó Dice ¿Verdad? Versículo 8 Entonces Elías Tomó el manto Lo dobló Y ¡Pam! Golpea las aguas Tremendo hermanos El Jordán Un río impresionante Ya Yo me imagino Eliseo ahí Porque cuando golpea Las aguas Las aguas Empiezan a hacer Se empieza a abrir El río Y me imagino Eliseo Que Eliseo Era 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 Conocedor De la historia De Israel Me imagino Pensando En claro La entrada De Josué Había sido Al revés ¿Os dais cuenta? Cuando Josué Entra con el pueblo Conquistando Canaán Había Si se había abierto Del otro lado Pasaron con el arca Y lo primero Que se encontraron Fue con Jericó Ahora venía Elías con Eliseo Venían de Jericó Y ahora Llegan al Jordán Y golpea las aguas ¿Y qué pasó? Y entonces Se dividieron A uno y a otro lado Y los dos Pasaron por tierra Seca Oh hermanos Tremendo río Este Jordán Tremendos milagros Aquí ¿Os acordáis De Namán El sirio? Se metió ahí Pum pum Siete veces Pum Salió sano Esto Aquí ocurre Este gran milagro Ahora hermanos Miremos lo que significa Jordán Y aprendamos aquí Algo juntos Algo poderoso Estamos llegando Al final del mensaje Jordán Significa Que desciende También significa El que baja El que baja Y tiene este nombre Porque Tiene una particularidad El Jordán Y es que viene De muy alto Nace En el monte Hermón Y viene Desde una Altitud Y es Y es muy fuerte Y es Y es en poco recorrido La bajada A tal punto A tal punto Hermanos Que En el valle Del Jordán La zona del valle Del Jordán Es una de las zonas De mayor depresión De toda la tierra Alcanza 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 aproximadamente 400 metros Bajo el nivel Del mar Cuando llega A su final Que es En el mar Muerto Nace En el monte Hermón También pasa Por el mar De Galilea Pero el río Jordán Sigue fluyendo Y llega Hasta El mar Muerto Y allí Ya no hay Salida Ya no hay afluente Y ahí Muere O termina El río Jordán Ese lugar El valle Digamos Desde el mar De Galilea Hasta el mar Muerto Esa Esa depresión Es Una zona De las más bajas De la tierra 400 metros Lo dije Bajo el nivel Del mar En el mar Muerto Hermanos Queridos También Jordán Que la palabra Es Yardén En el hebreo Significa Ir Hacia Abajo Pero otro Significado Poderoso Derramarse Derramarse Significa Profundidad Pero también Significa Descendencia Y fíjense Hermanos En este momento En este punto En el punto más bajo Venían bajando Y así nos lleva El Señor Hermanos Apliquémoslo A nuestra vida Veámoslo En el sentido Espiritual Hermanos Nosotros Vamos creciendo Espiritualmente Pero la verdad Hermanos Es que el Señor Nos va humillando Cada vez más Y en la mayor Humillación Y en la mayor Entrega de nosotros Y en el bajar Cada vez más Al yo Ahí es donde está Nuestra mayor victoria Ahí es donde viene La madurez espiritual Ahí es donde Dios Más nos puede usar Así que el instrumento De Dios Elías Estaba llevando Al discípulo Al llamado De Dios Lo estaba llevando Y cada vez Lo llevaba más bajo Hasta que llegan Al punto más Profundo Y en el punto Más profundo Donde ocurre El milagro más grande Se abren las aguas Y ahí ellos pasan En seco Hermanos queridos Dios nos quiere llevar A nosotros Al punto Más profundo Más profundidad A un derramamiento De nuestra vida Mayor A una humillación Mayor De rodillas Si no Nada van a hacer También significa Jordán Descendencia Porque aquí Elías Estaba dejando Una descendencia Estaba dejando A su sucesor Al profeta Al que iba a continuar La obra Que Dios empezó En él Amén amados Y Dios nos lleva A nosotros también Como casa espiritual De esta manera El Señor Lo quiere así Si no es de rodillas Hermano Nada van a hacer Así nos ha hablado El Señor Y lo insistimos Y lo repetimos La madre Del aprendizaje La repetición Que no se nos olvide En este año Nada van a hacer Si no es de rodillas Humillados Postrados Derramados Amén Profundos En Dios Amén El Jordán Representa muerte Hasta Jesús Bajó al Jordán Si o no Bajó Y se bautizó En el Jordán Amén Se humilló Necesitaba el Señor Bautizarse o no No lo necesitaba Él Pero lo hizo En obediencia Se humilló Hasta lo sumo Y algo pasó Hermanos Tremendo En la vida De Jesús Cuando él Se bautizó Cuando él baja A las aguas Del bautismo Porque El Espíritu Santo Se posa sobre él Como una Paloma Y Dios habla Se abre el cielo Y el Señor habla Este es mi hijo Amado En quien me complazco Cuando nosotros Bajamos al Jordán Hermanos Se abre el cielo Se abren las aguas Empezamos a ver Lo imposible Lo difícil Lo extraordinario Lo que de ninguna manera Nosotros podíamos hacer Lo empezamos a ver Dios dice Este es mi hijo Amado Padre e hijo El instrumento De Dios Y la salvación De Dios Significa Eliseo El instrumento De Dios Y el discípulo Ahora Pasando por las aguas De forma milagrosa En seco Hermanos Verso 9 Y cuando habían Pasado Y ya del otro lado Es cuando Elías Le dice a Eliseo Pide Lo que quieras Pide lo que quieras Pide lo que quieras Hermano Yo te digo Ahora En esta mañana Pídele lo que quieras A Dios Pide lo que quieras Ahora Cuando puedes pedir Lo que quieras Allí es cuando El Señor Dice Pide lo que quieras Recordar de Salomón Cuando Había sorprendido A Dios Con su holocausto Con su entrega Con su ofrenda Y el Señor Le dijo Pide Pide Ahora pide Porque cuando Estamos bien muertos Es cuando Dios Sabe que no vamos A pedir Para nuestros Deleites Cuando estamos muertos Cuando estamos Humillados Completamente Cuando no hay nada Ya más que Dios Es cuando el Señor Te dice Pide ahora Este Este puede pedir Lo que quiera Porque va a pedir De acuerdo a mi voluntad Va a pedir De acuerdo a mi propósito Va a pedir De acuerdo a mi corazón Pedir Y no recibís Porque pedís mal Dice Santiago Pedís para vuestros Propios Deleites Amén amados Es tiempo de morir Morir al yo Morir a lo que yo quiero A lo que yo deseo A mis sueños Para que los de Dios Se cumplan en mi vida Amén Es el momento Es el momento hermanos Al que Dios Nos quiere llevar Y en ese instante En ese momento Es cuando nosotros Podemos pedirle a Dios Lo que querramos Pedir Y se os dará Amén ¿Cómo se nos dará? Medida buena Apretada Arremesida Rebozando nuestros regazos Amén Gloria a Dios Eso es lo que Dios Tiene para nosotros Pedir Y se os dará Pide lo que quieras Que yo haga por ti Antes que yo sea Separado de ti Y Eliseo dijo Te ruego ¿Qué le pidió Eliseo? Tierras Otra yunta de huellas Lo que él había dejado El doble De lo que él había dejado En la tierra En su casa En su familia No Le pidió el doble Sí Pero no de algo tangible No de algo Natural Terrenal Económico Recursos Etcétera No ¿Qué le pidió? La doble La doble Y este estaba bien muerto Eliseo Y pide Y pide con sabiduría Y pide bien Yo quiero la doble La doble porción Te ruego Que una doble porción De tu espíritu Sea sobre mí Y él dijo Has pedido Una cosa difícil Elías Has pedido Una cosa difícil Sin embargo Si me ves Cuando sea llevado De ti Así te sucederá Pero si no No será así Y aconteció Que mientras ellos Iban andando Y hablando En esa paternidad En esa relación En esa amistad Quizás que ya Tenían entre ellos Mientras iban hablando Ocurre un milagro Aquí poderoso Y aquí apareció Un carro de fuego Y caballos Perdón Un carro Si de fuego Y caballos De fuego Que se paró A los dos Y Elías subió Al cielo ¿En qué subió Hermanos? En un torbellino Así que venían Venían de un torbellino De polvo Y de tierra Y así venimos nosotros Hermanos Venimos del mundo Del polvo Pero hay un torbellino Que nos espera también A nosotros Que nos va a llevar A la gloria de Dios Al cielo Carros de fuego Caballos de fuego Amén Hay un ejército De Dios Un ejército angelical Que está a nuestro favor Carros de fuego Caballos de fuego Y Elías subió Al cielo Y un torbellino Lo vio Eliseo Y clamó Padre mío Padre mío Los carros de Israel Y su gente De a caballo Y no lo vio más Entonces tomó Sus vestidos Y los rasgó En dos Rompió Sus vestiduras En esa señal De lamento De tristeza Se iba A su padre Pero también recogió Verso 13 Recogió el manto De Elías Que se había caído Y regresó Y se paró A la orilla del Jordán Aleluya Se volvió Para el Jordán Y ya tengo Tengo el manto Que ya se quedó Doblándolo Y aquí suceden cosas Amén amados Y viene el mejor momento Para nuestra vida Pero primero hay que morir Primero hay que morir Primero hay que morir Si no No va a suceder Hay grandes milagros De Dios Pero primero tienes que morir Tú y yo Tenemos que morir Si no No van a suceder Los mayores propósitos De Dios Sueños que Dios Tiene con nosotros Hermanos Son incalculables Son inimaginables Para nosotros Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido a nuestra mente Ni las entendemos Son las que Dios Tiene para nosotros ¿Cuántos creen esto? Ahora hay que morir Hermanos Hay que morir Si pasamos Entonces recibiremos Del Señor La doble porción Y la generación Que viene Si nosotros Estamos precediendo A una generación Yo quiero La doble porción Yo quiero más De Dios Ahora los que vienen Detrás de nosotros También Y así debemos ir De gloria En gloria Amén hermanos Ahora Eliseo Tomó el manto Y volvió Y yo me imagino Ahora A Eliseo Solito Ya Sin ver a Elías Pero ahí Al frente del Jordán Aquí lo cuenta Muy rápido El versículo Pero me imagino Que Pero había visto La gloria de Dios Había visto La obra Del Señor Ese cielo Abierto Esos carros De fuego Etcétera El caso Es que Golpea Ahora él El río Y el río Se abre También Tomando el manto De Elías 14 Terminamos leyendo Aquí Y tomando el manto De Elías Que se le había caído Golpeó Las aguas ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo diferente? No Igual Golpeó Las aguas Con toda la fe Golpeó Las aguas Y el mar El mar No El río Se abrió Otra vez Amén Las aguas Y dijo ¿Dónde está el Señor El Dios de Elías? Y cuando él golpeó También las aguas Estas se dividieron A uno y a otro lado Y pasó Eliseo Amén No solamente que pasó Sino que lo vieron También ¿Quiénes lo vieron? Los 50 que estaban Dijeron ¡Oh! ¡Santo! Ahora Eliseo El tiempo de Eliseo Amén hermanos Y ya sabemos nosotros Los milagros que hizo Eliseo Tremendos Enseguida El Señor lo empieza a usar Trayendo sanidad Dobrando milagros El doble De los milagros Que el profeta Elías Amén Nos ponemos de pie Y oramos En el nombre de Jesús Nos ponemos de pie Ayúdame David Aquí con el teclado Así podemos Orar Y me gustaría que Que podamos hacer algo Hermanos Y si tú lo Lo sientes en tu corazón Y si puedes hacerlo De verdad Me gustaría que tomemos Un momento para Para arrodillarnos Y humillarnos Delante del Señor Hermano Hermano Tengo la convicción Tengo la certeza De que Dios Quiere obrar milagros En tu vida En tu familia Y sé que hay algunos Aquí que están Desesperados En un momento Crucial De la vida Y no sé en qué punto Quizás te encuentras Quizás estás en Gilgal Y tienes que ir a Betel O quizás estás en Betel Tienes que ir a Jericó Quizás estás en Jericó Y necesitas ir al Jordán O quizás hay alguno Aquí que se siente así Del otro lado Ya del Jordán Y es el momento Que le pidas al Señor Hoy aquí Tú mismo Aplícalo a tu vida En qué punto estás En qué momento estás Y oremos al Señor Porque tienes que avanzar Tienes que ir hacia adelante En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús No volvemos atrás No volvemos atrás Somos el pueblo de Dios El Espíritu Santo Está con nosotros El Señor dijo Que estaría con nosotros Hasta el fin del mundo Es tu promesa Señor Es tu palabra Y a ella nos aferramos Y la abrazamos Y la creemos Y la confesamos Con nuestra boca Señor Porque tú eres fiel Señor Tú no pasas Tú no cambias Tú Señor No varías No eres De decir Algo Y después Cambiarlo Señor Tú eres fiel Y verdadero Señor Y sé que tienes Propósitos Señor Hay algunos aquí Que están muriendo Señor Y tú lo sabes Dios mío Y hay vidas aquí Que se derraman En tu presencia Con conflicto fuerte En su corazón Problemas fuertes En la familia Con hijos Lejos Matrimonios Y veo hombres aquí Luchando 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 Para Crecer en el Señor Pero quizás Estás luchando En tus fuerzas Y no te nace No lo sientes Ahora en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Es un día De muerte Es un día De morir De morir Es un día De Jordán 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 Ir a la región Más baja Más profundo Derramarse Profundidad La única manera De que haya Descendencia De Dios Linaje De Dios Y Dios Tiene Descendencia Para nosotros Tiene hijos Espirituales Tiene discípulos Dios los tiene Dios los tiene Hay una generación Que se está levantando En esta casa Es una generación De valientes Ahora 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 Señor Mira Mira los corazones Señor Mira Mira las vidas Aquí postradas Señor En tu presencia Nos humillamos Señor Nos humillamos Delante de ti Señor Nada somos Como ha dicho Mi esposa Señor En oración Nada somos Sin ti Señor Nos reconocemos De todo corazón Ahora Dios Ahora 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 Señor Ahora Hay muchos Que están Delante del Jordán Ahora mismo Hay muchos Que están así Delante del Jordán En el momento Más profundo Más bajo Quizás de la vida De ánimos De fuerzas Ya has probado Muchas cosas Has probado De todo Y no puedes cambiar No puedes Avanzar Y hay un Hay algo Que te frena Que no puedes Ir hacia adelante Este es el momento Este es el momento Este es el momento Este es el momento Bendito tu nombre Señor Bendito tu nombre Y hay instrumentos De Dios En esta casa Quizás tú estás ahí Pero no estás solo Hermano querido Hermana querida No estás sola Dios está contigo Hay siervos De Dios Yo represento Aquí La paternidad De esta casa En todos los siervos En todos los pastores Represento también A los que nos precedieron Y nos han dejado Y nos han dejado Un legado Y nos han dejado Una herencia espiritual Aleluya Yo represento Yo no lo soy Solo Soy una partecita Pero represento La paternidad De esta casa En esta mañana Y estando yo aquí El Señor te dice Yo estoy contigo Estaban los dos Parados Frente al Jordán Los dos Los dos Y Eliseo Iba a ver La gloria De Dios Allí Iba a ver a Dios En su padre En Elías Si Señor Elías 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 Mi Dios Es Yahvé El Señor Es mi Dios Puedes decirle Ahí como estás postrado Si te sale Con un susurro Si te sale Si sale de tu corazón Si brota de tu corazón Dile tú eres mi Dios Señor El Señor Es mi Dios El Señor Es mi Dios Tú eres mi Señor Tú eres mi Señor Tú eres mi Señor Tú eres nuestro Señor Eres nuestro Padre Señor Eres nuestro Ay nuestra cobertura Señor Eres tú Señor Eres nuestra fortaleza Señor Siente, siente, siente Siente al Señor A tu lado Siente, siente a tu Padre Siente a tu Padre celestial Él está a tu lado Él está a tu lado Él está contigo Él está contigo Él está contigo No estás sola Hermana querida No estás solo Varón En el nombre de Jesús Ahora Por la presencia De nuestro Padre celestial Se disipa Todo sentimiento De soledad Por el poder de Dios En el nombre de Jesucristo Si Señor Si Señor Si Señor Ahora, 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 ahora Señor, ahora En la muerte En la muerte Jesús lo dijo Que quiera hallar La vida Ese la perderá Pero que pierda Su vida Por causa de mí Ese la hallará Ese la hallará Y hay manto Hay manto Hay manto En esta casa Hay manto Hay paternidad Hay descendencia Hay linaje De Dios Viene del Padre Viene de nuestro Padre celestial Y Dios ha usado Instrumentos suyos Por años Aquí Ahora el Señor Nos lleva a más A más A más A más A más En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Yo me paro en autoridad Ahora Tomando Del manto Tomando el manto Que viene de ti Señor Llamado que viene de ti Señor Legado que viene de ti Señor A través de Siervos tuyos De padres Espirituales Señor Pero viene de ti Tú eres el Padre de los Padres Eres el Señor de señores Ahora yo en autoridad Tomo el manto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y orando ahora Golpeo las aguas Golpeo las aguas Y que se abran En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda imposibilidad Todo lo que es imposible En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sea posible hoy En esta rendición En esta entrega En esta humillación En el nombre de Jesús Golpeo las aguas Se abran A un lado y al otro Todo impedimento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Y avanzamos 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 en el nombre de Cristo Avanzamos Avanzamos Señor Para tu gloria Para tu honra Para tu alabanza Señor Voy adelante Avanzo 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 Ora a Dios Ora a tu Dios Ahora en libertad En libertad En libertad En libertad En libertad Si Señor Si Señor Apertura 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 Se abre un camino nuevo Una senda nueva Un tiempo nuevo Una puerta Se abre Hoy En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús Por el poder de Dios Amén 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 Y amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Ponte de pie Si puedes Si quieres Si lo sientes Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Dios Gracias Señor Gracias Jesús Vamos a concluir Hermanos Cantando Adorando al Señor Esta canción Que venimos cantando Hace un tiempo ya Que es Canción de este tiempo De este momento El Señor Lo llena todo Y dejemos que el Señor Ahora nos llene Nuestro Padre Él está aquí Y Él nos quiere Llenar Llenar de Él Eliseo se dio vuelta Lleno, 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 lleno de Dios Lleno de la unción Del Señor A tal punto Que una doble porción Había venido sobre Él Aleluya Si Señor Si Señor Ayúdenos los Los facilitadores Y vamos a terminar Así adorando a Dios Cierra tus ojos Allí Unos minutos más Terminamos dándole la gloria Al Señor A los pies del Dios de amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar A los pies del Dios de amor 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 A los pies del Dios de amor